Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que el niño quiere, es capaz, es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti Dios es capaz de hacer lo que prometió que le di a mí Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que dijo que le di a mí Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que dijo que le di a mí Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz Dios es capaz, Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que le di a mí Dios es capaz 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 Sigue Mi escala Yo quiero que levantes tus manos En esta noche Yo quiero que abrimos Palabras de fe hoy Que son palabras de fe Diga a Dios Lo que tú crees que eres capaz de hacer Habla palabras de fe Y tú eres capaz de sanarme Tú eres capaz de liberarme Tú eres capaz de bendecirme Tú eres capaz de hacer prosperar Todos mis caminos Tú eres capaz de transformarme A mi hogar A ese esposo A esa esposa, a esos hijos Tú eres capaz De solucionar todos mis problemas Acaso hay algo que tú no puedas hacer Acaso hay algo imposible para ti Eres capaz Eres capaz Eres capaz Es capaz Es capaz Es capaz Eres capaz Eres capaz Eres capaz Eres capaz Mi Dios Eres capaz Eres capaz Señor, Señor Tú eres capaz Mi Dios Mi Dios Mi Dios Eres capaz Eres capaz Dios 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 Es capaz Eres capaz De hacer Eres capaz Eres capaz Mi Dios Vamos a dar un fuerte aplauso. Adiós.